Durante el fin de semana se alcanzaron avances importantes en las negociaciones entre los representantes del sector maquilador así como De la parte obrera al grado de que se han levantado las banderas rojinegras en 19 centros laborales Al mismo tiempo se mantienen conversaciones con 20 más, confiando que en la presente semana se llegue a un acuerdo conveniente para Ambas partes para retornar a las actividades productivas Juan Villafuerte, secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y De la industria maquiladora en Matamoros, sostuvo que la voluntad de las partes ha permitido avanzar en las negociaciones manifestando Que se confía en solucionar el conflicto en el resto de los centros laborales en los días por venir Mexicano Logra convertir autos de combustión en eléctricos Estamos en diálogo, estamos en el análisis, existe la voluntad de las partes para Alcanzar acuerdos Matamoros volverá a la normalidad laboral en unos días porque es interés de todos lograr consensos de acuerdo con Lo informado, el sector patronal convino otorgar un bono único pagadero por la cantidad de 32.251 pesos sin De contar el 4% por concepto de cuota sindical por esta única ocasión Se informó que este bono será cubierto en 4 pagos, el 1 de febrero, se entregará la cantidad de 8.251 pesos, el 31 de mayo, 31 de agosto y 29 de noviembre, la cantidad de 8.000 pesos, respectivamente Las maquiladoras en donde se ha levantado la huelga con son, Inteba 1, Inteba 2, Inteba 3, Politec, AFX Industries, Corp, CTS, Corp, Compositis, Fipon Edemsa, Dura, Steelman, Autolift, Trico, Aipsa, Easyway, Cambridge y Salinera La Voladeña Edemsa, Dura, Steelman, Autolift, Trico, Fipon